El auditorio de la ciudad luego de iniciar un recorrido de las mototaxis del Parque San Gregorio hasta la Municipalidad se dio importante reunión de las compañías constituidas. El alcalde dio la bienvenida, manifestó que hoy tiene la competencia de tránsito el municipio. Saludos cordiales esta mañana, dar la bienvenida a los periodistas presentes también al caso de los funcionarios. Los temas que tienen que ver con la actriz y motos todas las que hemos asumido ya, la competencia de tránsito en nuestro canto Joaquillas. No sin antes dar la palabra a los dirigentes presentes. Señor Juan Flores, dirigente de una compañía manifestó que es bueno realizar el tema para que se regule en el sector fronterizo. Agradecerle al señor alcalde por todo el apoyo que nos ha dado a las cinco compañías mediante la ayuda de la compañera Nágrica de RUM cuando nos ayudó en la Agencia Nacional de Tránsito para obtener el permiso de operación. Y a todos los concejales que se encuentran aquí en el canto Joaquillas en esta reunión donde ellos dieron su pie de firma para que nos den lo que es el recorrido de las crisis y motos para así fianzar todo lo que es el permiso de operaciones para tener nuestro trabajo, compañeros, accionistas y socios de nuestro canto. Señor alcalde, los puntos que usted ha firmado están ya casi concluidos. Nos faltaría uno y está terminado lo que usted nos ha ofrecido. Entonces, señor alcalde, agradezco también en este día por darnos la oportunidad de expresar nuestros, cada uno pensamientos que tenemos, algunos mal informados, otros bien informados. Pero al igual, hoy nosotros hemos venido con unos puntos legalmente de acuerdo a la ley de tránsito, donde está plasmado, donde existe que en el canto Joaquillas no se da ni una foto más cuando las cinco compañías concluyeron el permiso de operación. La compañera Gabri Cabrión, ella recibió en la ciudad de Tito, donde ella le indicaron ni una foto más y que se cumpla con la ley de tránsito en el canto Joaquillas en el canto Joaquillas. Wilson Pérez, también dirigente, rechazó que se incremente una nueva compañía de mototaxis, manifestando que no hay que dar esperanza, que hay suficientes mototaxis con las ya constituidas. Señor alcalde, en realidad quiero primeramente que usted luego en su intervención aclarezca ciertos inconvenientes con ciertos socios de nuestra empresa. Al respecto del incremento de Juntos, usted sabe, nosotros les hemos dicho, cómo han sido las conversaciones con usted, cuál han sido su pensamiento. Nosotros, mi persona mismo, no han tenido la misma idea, pero les hemos dicho, lo vamos a analizar con los asociados a ver lo que pasa. Pero ya en los socios hay otro tipo de conocimientos más intencionados. Muy aparte de eso, señor alcalde, en la resolución 044 de 28 de abril de 2014, es claro, y dice, no se podrán constituir compañías en incremento de cupos. Pero sale otra resolución, el 030 del 10 de julio de 2015, donde dice que la reforma de la resolución se tiene de derogar en totalidad el contenido del 28 de abril. Pero bien claro dice aquí abajo, señor alcalde, toda vez que la modalidad de transporte en Tichimotos es el ámbito intercambiural y son los gobiernos autónomos descentralizados quienes deben asumir dichas competencias. Quiero hacer una publicación, le ordenan, simplemente le dan conocimiento, y usted como autoridad y los señores concejales deben tomar cartas en la subvención. Pero yo también le digo, ¿por qué no le digo la solución a la Agencia Nacional de Tránsito de Quinta? La concejal Darlene Calderón manifestó que hay que cumplir la palabra, respetando la ley. Dijo que no dará paso a un solo cupo, ya que hay que actuar responsable. La responsabilidad, claro, conocemos con lo que viven las condiciones que vivimos en Coquillas, la falta de trabajo, que aún con el transporte fronterizo legal que se encuentra, es difícil ver ese trabajo en las calles. Peor aún, para el cuarto de irresponsabilidad, para poder dar un tremendo de un cupo más. Gonzalo Chávez informó que los concejales están actuando, su mayoría, apegados a la ley. Del Auditorio de la Ciudad, Mauro López TV.